Bienvenidos a este gran video especialmente diseñado para ti la gente que me estaba esperando ansiosamente con el resultado del apruebo o rechazo acá te voy a dejar la respuesta para ti vamos a sacar cartas para ambos para ver cual es la diferencia y que debería salir para septiembre 4 del año 2022 viendo el resultado de la votación que se haga en ese momento entonces gracias a toda la gente linda que siempre me sigue que siempre me ve vamos a sacar cartas para el apruebo y para el rechazo y ven la diferencia la comparación y el resultado que debería ser vamos a ver si saldrá el apruebo sacaremos cartas para el apruebo primero a ver primero acá está detrás de todo esto un personaje representado por el rey de oros una persona materialista superficial una persona que va con todo para el resultado definitivo que es lo que la persona quiere y su grupo quiere quiere la estabilidad y 4 de bastos ya a pesar de que le cueste luchar por este resultado con la reina de espadas invertida ya se está jugando como dije todo por el todo y acá hay emociones hay enfrentamientos hay disputas hay problemas también de asociaciones de reuniones en donde se habla de este tema pero se ve que igual van a intentar en estas reuniones plantear este tema y ver cómo llegar al resultado definitivo puede ser incluso con la reina de espadas invertida con trampas ya haciendo lo que sea para que salga el resultado de la prueba ya me sale el 7 de copas un sueño hecho realidad viendo las opciones de cómo lograr el objetivo alcanzar ya viendo y analizando cada paso que va a dar junto al 3 de copas 3 de copas felicidad 3 de copas logra el objetivo pero con engaños con mentiras aunque le cueste en las de copas se inicia un nuevo camino un nuevo comienzo con el apruebo vamos a averiguar de todas maneras el tema si que pasaría pudiera salir el rechazo a pesar de que salieran estas cartas saldrá el rechazo año 2022 4 de septiembre por las cartas que a mí me salen a pesar del empeño 4 de copas de ofrecer un cambio un cambio nuevo a mucha gente mucha gente puede estar como dije antes comprada con los votos realizando maniobras ciertos proyectos nuevos para alcanzar este resultado campañas ya el page de oro es invertido más el 6 de copas invertido más el 10 de oro es invertido no se logra alcanzar este resultado a pesar del empeño ya a pesar de todo junto al 3 de bastos y al 6 de oros se ve complicado que salga el rechazo ya yo dije y lo voy a volver a preguntar para la gente que es nueva si habrá trampa pero con las cartas me sale que va a ser trampa pero quiero ver la pregunta específica se hará trampa en este plebiscito en esta votación claro que sí acá me sale la carta central el diablo el diablo siempre está metido acá energías negativas mentiras engaños cosas turbias junto con la estrella como que da la esperanza esas mentiras para algo la muerte se deja tras algo y el comienzo de otra cosa y va a costar levantar a la ciudadanía en la rueda de la fortuna invertida trampa se maneja la suerte se maneja el resultado final ya porque la rueda de la fortuna al lado del diablo se está manejando el resultado manipulación puede ser del cerebel puede ser del mismo boric puede ser de muchas cosas ya pero se ve más probabilidades de salir en este minuto en la prueba ya yo voy a tratar de hacer otro video más adelante para reconfirmar si saldrá esto igual o hay modificaciones porque las energías cambian y todo cambia pero en este minuto hoy día estamos a julio 25 del año 2022 para el 4 de septiembre hay probabilidades de que salga la prueba con trampa ya cuídense mucho cuidemos a chile no dejemos que esta trampa nos haga ver algo que no debería pasar se está jugando muchas cosas en esta vida y nosotros como ciudadanos no deberíamos aceptar esta trampa hay que poner fin a eso hay que poner fin haciendo algo para demostrar el descontento de la ciudadanía con el resultado e incluso antes el resultado porque realmente están jugando con la vida de muchas personas están jugando con la vida a nivel económico de trabajo a nivel de todo ámbito y eso nos va a perjudicar más yo ya hablé en algún momento de qué pasaría si saliera la prueba qué pasaría si saliera el rechazo si no lo has visto observa ese video es lo que uno puede ver de antemano podemos enviar luz y amor energías buenas para que esto no se concrete oraciones las energías también se mueven de lo contrario vamos a tener mucho estancamiento a nivel de todo Chile en todo aspecto en otro video más yo voy a hablar acerca de eso con más detalle pero en mi página encontrarás mucha información relacionado con eso y más en los videos anteriores suscríbete al canal comparte esta información y de todas maneras yo trataré de repetirlo y si sale lo mismo no hay mucho que hacer ya he nombrado en varias ocasiones que vamos todavía por este camino el camino de la prueba aunque traten de llegar a mucha gente y que mucha gente está ya por el rechazo se hará trampa igual habrá mucho descontento veré entonces otras informaciones que te voy a entregar a ti dentro del poco tiempo que queda de aquí a septiembre y siempre estoy ayudándote y orientándote de la mejor manera posible con estos videos para ti para que puedas elegir bien y después no te arrepientas de eso pero yo sé que a la larga ustedes son adultos no es que este video esté a lo mejor tratando de obligar a alguien porque ustedes son adultos simplemente es una orientación y tú como adulto adulta puedes quedarte con la información o olvidarla como tú quieras solamente yo dirijo esto como orientación para una mejor decisión para todo el país ¿ya? cuídense mucho cuiden a su familia cuídense de la delincuencia que aumentará más y más cada día como lo he nombrado en los videos anteriores que les vaya muy bien ánimo a mucha gente que puede desanimarse un poco con este video mucho ánimo para ti igual hay que ir a votar y reclamar ese voto y tratar de hacer movilizaciones de prevención de esas trampas que pudieran hacer que les vaya muy bien bendiciones para ti y tu familia cuídate chau chau Gracias.